Imposible Porque ofrece todo hasta el día en que el hombre muere No te mueras en pecado, ven a Cristo y cuéntale Tus maldades y hazlo pronto y vive feliz con él Porque esto dice que la pena del pecado muertes Que compensa del infío hay de aquel que no es comer Cristo dice que la pena del pecado muertes Que compensa del infío hay de aquel que no es comer Porque la paga del pecado es muerte Más la vida de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro Romanos 623 Es el mundo y sus encantos los que engañan a las gentes Y las quiere tan perplejas hasta que llega la muerte No te mueras en pecado, ven a Cristo y cuéntale Tus maldades y hazlo pronto y vive feliz con él Cristo dice que la pena del pecado muertes Que compensa del infío hay de aquel que no es comer Cristo dice que la pena del pecado muertes Cristo dice que la pena del pecado muertes Que compensa del infío hay de aquel que no es comer Cristo dice que la pena del pecado muertes Cristo dice que la pena del pecado muertes Es ajero como es "-